¡Hola, hola bebés! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. El día de hoy les voy a preparar una rica michelada. Les voy a preparar una rica michelada tradicional, ¿ok? O sea, con puro limoncito y salecita. No como las actuales que ya le ponen hasta... ¡Ay! Un buen de cosas raras. No, aquí somos sencillitos. Solamente les vamos a poner limon y sal. Y pues para empezar vamos a escarchar nuestro vaso. Porque obviamente no es una michelada, sino un vaso ricamente escarchado, ¿verdad? Entonces, ayúdenme a poner la sal en este... La verdad les soy sincero, pues como saben es hermana santa. Y he agarrado la fiesta increíblemente. Entonces hoy me desperté y dije, ¡Ay! Estoy muy cruda. Me voy a tomar una cervecita porque en mi refri podrá faltar comida. Pero cervecita no, ¿eh? Entonces me iba a tomar la cervecita y dije, ¡Ay! ¿Por qué no hago una SMR preparándome y tomándome una? Y pues aquí estamos. Un poquito de tahin a esta sal. Porque me gusta como que con un toque y picocito. Entonces le vamos a poner tahin. Pero pues eso, pues ya ustedes eligen si quieren o no quieren. Aquí está mi tahin. Ahora sí tenemos tahin. Ya lo voy a comprar. Listo, muy poquito. Y después vamos a escarchar nuestro vaso. Vamos a necesitar limoncitos, 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 limoncitos. Limones, 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 limones. Haciéndoles a nuestro vasito. Ay, ya se me hizo agua la boca y como les digo estoy muy cruda. Entonces siento que me la voy a devorar enseguida. Perdón, perdón. Ahí vamos. Ahí vamos. Y ya queda un vaso perfectamente escarchado. Mira, mira nada más, sí. Mira nada más. Entonces ahora que ya está escarchado ya pasamos a ponerle mucho juguito de limón a nuestra cervecita. Y bien rico. No tengo exprimidor en mi casa, ¿ok? No tengo exprimidor en mi casa, ¿ok? Ojo con los huesitos, con quitarle los huesitos porque si no luego te los andas tragando. Ay, eso suena muy feo. Uno más, ¿no? Bueno, a mí sí me fascina con bastante, bastante, bastante limoncitos, limoncitos. Entonces, vamos a echarle estos dos limones. Ay, esto como ves, nalgas bien secas. Y le vamos a echar unas, una pizquita, pero de verdad muy chiquita porque si no luego se nos valgas bien feo de la cervecita. Le echamos unas guatitas ahí y revolvemos bien. Sinceramente no estoy soportando. Lo que estoy pensando en estos momentos es que no, no traje un destapador. No traje un destapador, entonces voy a intentar abrirla con un cuchillo. Se pudra, tú. Ay, no voy a pedir ayuda para que me la destapen. Me la puedes destapar. A mí me falta barro, la verdad. Ay, güey. Gracias. Ya está la cervecita. Así, vamos a servirla. y la cague ya me les dije lo de la sal se hace mucha espuma la cague, la cague, la cague bueno no tanto porque toda cerveza tiene que tener su buena porción de espuma ahí la voy a probar y ya les digo si le echo más limón hoy así está bien creo que sí le voy a dar un poquito de limón pero ya muy poquito las gotitas finales está deliciosa le falta un poco más de frío pero es que la acabo de sacar del refri y ya se calentó enseguida porque pues hace mucho calor bueno está muy muy deliciosa ¿quieres un poco? está deliciosa ¿verdad? muy muy rica a ver si no me pico y me salgo a la calle no es cierto ¿a ustedes les gusta la cerveza? es que yo siento que es como el vino ¿no? o sea como que tienes que acostumbrar a tu paladar a que te guste porque sinceramente yo las primeras veces que tomaba cerveza decían no que horror como alguien le puede gustar este sabor tan fuerte pero sigues y sigues y sigues tomando y le agarras el gusto y ahora ya no sé como hay gente que no le gusta la cerveza cuando yo estuve de ese lado y de verdad decía esto es lo más horrible del mundo y ahora ya nada más sube tantito la temperatura y ya me quiero echar una buena mechicita está muy rico y mejor remedio para la cruda una cerveza una cervecita al día siguiente mechita 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 y mechita Y dale fuego porque ya se está calentando. Es lo que no me gusta de tomar cerveza. Es que te llena muy rápido. Y te dan muchas ganas de eructar y de hacer de la pipí. Mucho y a cada rato. Pero fuera de eso, pues es de mis bebidas preferidas. Para tomar. Comentame aquí abajito en los comentarios. Si quieres que si preparemos como bebidas de tepito. Como las licuachelas y las quitichelas y las rotuchelas y todas esas que salieron. Y las hacemos aquí en el canal. Pues nada más para pasar a hacerle a la payesa de un rato. Vamos a darnos el último trago antes de irme, Pepe. Me la acabé. Me la acabé. Listo. Esto va deliciosa. Yo creo que yo ya me voy. Para prepararme otra. Pero, pues nos vemos en el siguiente video. Mis niños. No tienen una idea de cuánto los amo. Ay. Ya parezco el típico borracho en la peda. ¿Qué? Que dice, no, wey. Yo te quiero un chingo, wey. Neta. Yo te quiero un chingo, wey. Ya. Y nada más con una corronita. No, no es cierto. Saben que yo siempre les digo que los amo mucho. Y que nos vemos en el próximo videíto. Si me extrañan, síganme en mis redes sociales, en TikTok. Y en Instagram. Ahí hago, muy seguido en vivo, en TikTok y en Instagram. En TikTok hago videos de gaming, streaming. En ASMR. Y en Instagram, pues, subo fotitos, platico con ustedes y así. ¿Vale? Saben que los amo muchísimo. Muchísimo, muchísimo, los amo muchísimo, mis bebés. Nos vemos en el siguiente videíto. Los amo, 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 los amo.